hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá contentísimo el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak después de venir de varias semanas de no tener novedades tan concretas para poder estar realizando el jailbreak en el corto plazo en ios 15 bright y app nos movió todo el piso con su liberación así que de parte de toda la comunidad nuestro agradecimiento porque en verdad se la estuvo jugando con lo que él nos estuvo compartiendo a través de esta publicación que incluía todos los pasos para estar vulnerando el sistema operativo de ios 15 y tal como lo estuvo mostrando el contenido de seguridad de apple con todo esto se puede estar construyendo una aplicación un cover que puede estar ejecutando un código arbitrario que va a obtener finalmente los privilegios en el kernel y las buenas noticias no quedaron allí nada más con lo que liberó brady app sino que con todo esto se estuvo motivando james y el mismo estuvo tomando toda esta liberación de brady app y estuvo construyendo escribiendo y compartiendo lo que viene a ser el pop la introducción a esta vulnerabilidad de todo el código simplemente una parte para que lo quiera estar ocupando obviamente lo esté utilizando esto mismo impulsó a que este otro desarrollador lich estuviese tomando este código y recibimos esta tremenda confirmación de que efectivamente la beta número uno de ellos 15.2 si es compatible así que si tú estás en esta beta yo creo que este mensaje es bastante familiar para ti cada vez que desbloquea tu dispositivo o sales del centro de notificaciones ahí está apareciendo pero ya queda cada vez menos tiempo para instalar un tweet y hacerlo desaparecer de una vez por todas así que luego james lo estuvo aclarando también hay en su cuenta de twitter que efectivamente va a estar funcionando desde ellos 15.0 hasta 15.2 beta 1 dejando de lado la esperanza de utilizar esta vulnerabilidad en alguna otra versión de ellos 14 ahora si es que tú dices wow entonces voy a ir corriendo instalar esta beta no me lo quiero estar perdiendo bueno la semana pasada el jueves apple dejó de firmar 15.2 beta 1 así que si tú seguiste el consejo para estarlo instalando son muy buenas noticias para ti y también si es que te encuentras en ios 15.1.1 15.1 15.0.2 1501 y 15.0 son seis versiones de ios que estarían recibiendo este jailbreak ahora si tú estás en el otro panorama en la versión oficial de 15.2 15.2.1 15.3 15.3.1 o 15.4 bueno simplemente habría que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de ios el jailbreak también va a llegar a tu versión pero obviamente se va a tardar un poco más de tiempo por eso el consejo siempre es que estén esperando en la versión más baja para estar recibiendo el jailbreak en el corto plazo respecto a los dispositivos compatibles james estuvo confirmando otra vez que va a funcionar en cualquier iphone cualquier ipad y cualquier ipod que obviamente se encuentre en las versiones de ios antes mencionadas ahora respecto a la liberación que él realizó aclaró que simplemente era un poco que no era el exploit eso quiere decir que no era la vulnerabilidad pulida ya a lo mejor definitiva o casi lista para ser implementada al jailbreak dan cover que para aquello todavía era necesario tener que estar escribiendo una y adivina qué fue lo que pasó así es fue bride y ab el mismo el que estuvo compartiendo acá en su cuenta de twitter todo lo necesario para tener ya el kernel exploit liberado completo listo para ser pulido y finalmente implementado todo lo necesario él ya lo compartió en su github con el nombre del exploit de race nos dijo además que todas las pruebas las estuvo realizando en un iphone 11 que se encuentra actualmente en ios 15.1 nos dijo además respecto a este exploit que hay que estar esperando unos 40 o 50 segundos después que enciende para estar ejecutando lo en el equipo también añadió que por temas de memoria dependiendo del dispositivo esta vulnerabilidad se tiene que ir puliendo para finalmente conseguir lo que ya confirmó james que venga a ser compatible con todos los dispositivos ios y ipad es y esto nada más que quedaría pendiente lamentablemente él no lo puede estar solucionando por compromisos que tiene allí en la universidad y quién vendría a estarlo haciendo bueno lo vimos hace un rato james tomó todo este exploit que estuvo liberando binari boy y ya tenemos resultados realmente buenos el mismo estuvo aclarando que se va a estar dedicando a estar puliendo todo lo que es este exploit para estar construyendo un jailbreak público muy limpio muy estable y que con todo lo que estuvo liberando el binari boy ya otros desarrolladores del jailbreak pueden estar actualizando sus herramientas porque finalmente está con nosotros la última pieza que se necesitaba y nosotros sabemos muy bien que el equipo en el cual pertenece james es al jailbreak de uncover así que sabemos que sería uno de los primeros en estarse actualizando y el tipo de jailbreak sabemos por boca del mismo james que ellos están buscando que no sea del tipo rootless pero si llega a ser de ese estilo no te preocupes porque yo te voy a estar guiando para que sepas cómo están utilizando y que tengas la mejor experiencia en tu dispositivo así que sin duda hemos arrancado este mes de marzo de la mejor manera y podríamos tener novedades durante estos próximos días el mismo james estuvo diciendo que ya arrancó la parte inicial para estar obteniendo los privilegios necesarios para hacer el jailbreak en el equipo también ha detectado otros problemas que le han causado reinicios en su dispositivo pero nada grave para que muy pronto podamos tener entre nosotros esta imagen esta actualización donde veamos que el jailbreak de uncover ya está entre nosotros y veamos el retweet de pontuón el líder de este equipo que sabemos que cuando publica esto de am still here es porque en ese mismo día unas horas después realiza la liberación de una nueva versión de su herramienta ahora qué pasa si tú hoy día te encuentras en ios 14 tiene jailbreak tu dispositivo y guardaste tus sh sh será que tienes que estar ya utilizando la herramienta de future store para estar actualizando a cualquier versión de ios 15 que sea compatible con este exploit la respuesta en mi caso sería todavía no lo hagas hay tiempo para seguir aguardando no hay prisa en realidad pero si quieres actualizar tu dispositivo sin miedo al éxito el mismo james estuvo diciendo que lo estuvieses realizando antes que apple esté liberando la versión de ios 15.4 ya la final sabemos que esta liberación podría estar ocurriendo unos días cercanos al evento de apple que se espera para este actual mes de marzo ahora si lo haces después de que apple libera yo es 15.4 lo que va a ocurrir con tu dispositivo si es que tiene face id y después de ocupar future store es que el face id va a quedar desactivado pero hay una forma de conseguir todo esto sin que tu dispositivo pase por toda esta molestia y eso sería estar ocupando la cep no la de ios 15.4 sino la de ios 15.3.1 mientras ésta se siga firmando y luego cuando se deje de firmar estar ocupando por último recurso la cep de ios 15.3 rc que es la única que se sigue firmando bajo 15.4 ahora si es que tú dices yo voy a estar ocupando el perfil este que retrasa las actualizaciones de ios con ese voy a estar subiendo habría que estar aclarando que con todos los reportes que ya recibimos durante estos días este método no está funcionando es por eso que en este tipo de casos la única forma de estarlo consiguiendo es utilizando esta herramienta future restore y de ahí la importancia que siempre esté guardando entonces tus archivos sh sh y hasta que el jefe sea liberado te invito obviamente a que veas esta conversación que tuvimos junto con iván y con jani el enlace va a estar en la descripción junto con el del sorteo de este tremendo tweak de check lock que ya brinda todo lo que es el face id y el touch id en los dispositivos compatibles con el jefe de check rain y cuando ya tengamos el jefe con nosotros tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en este canal con todo lo necesario para que tengas la mejor experiencia en tu dispositivo así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde erica chile espero esta semana con otro vídeo chau chau